Música Parecida a la de la semana pasada en el sentido de que hemos intentado dar descanso a toda la gente que estaba tocada y afrontar la última parte de la semana con más dureza para preparar el partido. Sabéis que ya no ha participado durante la semana Sergio, sus Aquiles ya dijeron no hace tiempo y había que escucharlos. E intentando mantener la tensión, que no es fácil cuando suceden muchos acontecimientos o cuando llegas a un pico alto de tensión y lo has mantenido durante varias jornadas, cuando consigues el objetivo no es fácil mantener esa tensión, pero lo hemos intentado, primero para ser honestos con nosotros mismos y también con la competición, sin duda. Entonces, vamos a intentar competir de la mejor manera posible contra un equipo que la segunda vuelta lo ha hecho muy, muy, muy bien. Muy bien, se le nota el peso de esos equipos que tienen el peso del jugador nacional experimentado, ellos lo tienen, tienen muchísima calidad con gente de mucho nivel, mucho jugador nacional que ha participado en mil batallas y se nota ese peso ahora, ¿no? Que juegan con la tranquilidad de… Sí, dime. Estamos en rueda de prensa un momentito, ahora luego te llaman, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós. Y lo que os iba diciendo, se les nota ahora, ¿eh? Están muy convencidos del trabajo que están haciendo y va a ser un partido muy complicado, seguro. Pero bueno, estamos con ganas, vamos a intentar despedirnos bien de la competición en un año tan sumamente duro, ¿no? Es como un premio, ¿no?, este partido final. Un premio ya puede jugar relajado… Sí, bueno. Hace un par de jornadas ya teníamos la sensación, después de ganar en Araberri, de que ya lo habíamos conseguido, ¿no? Que se tenía que poner todo extremadamente mal para que se nos complicase la permanencia. Pero bueno, había que certificarlo, no solo ya por ganando a Castellón, sino que, bueno, se podían dar una serie de resultados que así lo podían manifestar. Y yo tenía esa tranquilidad. Pero bueno, ahora ya este partido ahí tienes la certeza de que estás, de que vas a estar encima, además, muy cerquita de los puestos de playoff, que después de todo lo que hemos pasado, espero terminar la clasificación y ver que no nos ha faltado mucho para estar en el noveno puesto, muy cerquita de Valladolid, que para mí ha sido posiblemente el equipo en revelación de la temporada. Y bueno, pues junto a… muy cerca de Valladolid, Araberri y nosotros, que quiero incluir a mi club, a mi equipo en esa terna, porque creo que se lo merecen. ¿Cómo ha pasado que hay en la temporada? Bueno, en un principio nos marcamos unas expectativas, yo creo que más para provocar a la gente cierta ilusión. Yo tenía los pies en el suelo, sabía que conseguir los playoff era complicado. Durante buena parte de la temporada estuvimos en playoff, cuando teníamos el equipo entero. Y cuando, según se nos han ido cayendo jugadores, dije en un momento determinado que lo que teníamos era que salvar la categoría, porque era muy complicado cómo se nos había puesto el panorama. Y ahora yo creo que estar las dos o tres últimas jornadas sin estar con el agua al cuello, no se puede decir que ha sido una gran temporada en cuanto al resultado, porque ha habido momentos en que no encontrábamos ya más resortes que tocar, no teníamos mimbres para poder construir y sí es cierto que en el momento decisivo, en el final de la temporada, cuando era más complicado ganar, se ganó a Lleida, se ganó en Araberri, se ganó a Castellón y eso ha sido una muestra grandísima por parte de los jugadores de compromiso, de seriedad y de demostrar el baloncesto que tienen dentro. ¿Qué esperas de Valencia, que es un equipo diferente o qué veces diferente hemos presentado la primera vuelta? Es muy diferente. Ha cambiado mucho. Primero, y fundamentalmente la dinámica ganadora que tienen, el creer en sus posibilidades. Han hecho algunos cambios, además, en el equipo. La salida de Lamont y la llegada de Busna lo ha dado a otro, una mucho más consistencia. Y ahora se nota que los jugadores nacionales, tú ves el roster, no sé si hay un equipo en la Liga CB que tenga tantos jugadores que hayan pasado, en la Liga LES, perdón, les juro, que hayan pasado por la Liga CB. Y Valencia los tiene. Y eso se nota en sus juegos. Juegan mucho más tranquilos, sin la tensión esa de tener la necesidad de ganar, que en la primera vuelta no lo conseguían. Y ahora tienen un pozo de madurez muy grande. Quizá nos toca esta semana, pero tenemos que empezar a pensar en el futuro, ¿no? Pues el futuro empieza en cuanto terminemos con Valencia. Pero todavía queda ese partido. Le quiero dar importancia, porque toda la gente que juega en esta jornada se juega algo. Entonces, bueno, quiero ser súper respetuoso con la competición. Ellos también se están jugando un puesto de play-off. Nosotros, desgraciadamente, no. Pero, bueno, podemos ser juez y parte en algún cruce. Y quiero competir primero contra Valencia. Y luego, cuando termine Valencia, me voy a ver a mi hija, a Cardiff, que tengo unas ganas de abrazarla, que no puedo aguantarme. Y la siguiente semana ya se verá. ¿Pero por el momento no viene un momento, no, para ver qué pasa? No, no, no. No es algo que se estile en el club y lo respeto. Pero tú sí quieres. Yo siempre lo he dicho. A mí no hay nada que más me guste en el mundo que entrenar. Y entrenar en mi casa, encantado. Hay otros sitios para entrenar, eso no hay duda. Yo seguiré entrenando. No sé a quién ni a qué tipo de equipo, pero lo seguiré haciendo, porque es mi vida, es mi pasión y mi ilusión todavía. ¿Esta temporada no te da la sensación de que ha sido exageradamente dura, como que te ha quemado más de nuevo que la bola? Bueno, yo con mi edad lo relativizo todo bastante. O sea, no… Esto me coge con treinta y tanto y me subo por las paredes. Pero ahora no. Ahora ya he sacado en algunos momentos la mano izquierda, he echado el capote por el suelo y la embestida la he llevado bastante bien. No, he tenido mucha ayuda en el compromiso de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Es vital para que, en todo lo que ha pasado, sacarlo hacia adelante. Y luego, en muchos momentos, hemos necesitado mucho la cercanía de todo el club, de lo que no está estrictamente en la pista, de lo que son oficinas y dirección de club, porque es que ha habido un momento complicado. Pero lo hemos sabido sacar, yo creo que muy dignamente, muy dignamente. ¿Se lleva muchos años que ha habido una zona media, un metro peor, uno de los cientos… ¿No va a llegar el momento de la venta de salto? Bueno, eso tiene que ser algo mucho más colectivo y no solo algo que yo me lo pueda plantear. Eso es un salto que es posiblemente de bastantes estamentos y no solo los referentes al club. El club también, seguro. Pero no depende de ellos solos. Y ojalá pudiéramos estar compitiendo con presupuestos de la liga, que hoy por hoy para nosotros es completa y absolutamente imposible. Por eso creo que el equipo que tiene mérito este año es Valladolid, en el noveno. Porque por atrás hay gente importante que se ha quedado fuera. Pero bueno, es una cuestión de todos. Bueno, ojalá alguien coja esa bandera y sea capaz de clavarla en la montaña. Bueno, es que yo creo que ha habido momentos en la Levejoro con grandísimos presupuestos y con grandes equipos y nunca se consiguió volver a dar el salto a la Liga CB. Luego llegaron las vacas flacas, las cuales me las he tragado todas, pero está muy bien, no pasa nada. Y ahora se necesita, pues bueno, yo creo que hasta el club está muy consolidado. Y a ver si se puede crecer, pero no es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil. No, no es fácil.